¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Canal de Papadri Aquí estamos en una nueva apertura En este caso de Top Match Attacks de la Champions League Como podéis comprobar es el blister El blister que ya está en las grandes superficies En el campo, Carrefour, todo eso que conocéis Corte Inglés, etc, etc Y que hay cierta polémica con Con estos blisters, porque el analista de Chromos Se publicó en Twitter Hace unos días Que, bueno, veis que Estos blisters, con este precio de 5,99 Prometen 30 cartas, incluyendo una carta de edición limitada Más dos cartas de edición exclusiva Pues bien, el analista de Chromos Abrió un blister de este tipo Y no le apareció nada De nada de lo que prometía el blister Así que hay un poco de conflicto Hay un poco de salseo ahí con eso Así que yo me echo con uno y quiero comprobar In situ, a ver si realmente están mal ensobrados O ha sido un fallo en concreto Aquí está la parte de trasera Vamos a ver Pone que la edición limitada bronce Salen 5 de cada 8 blisters La plata Salen 2 de cada 8 blisters Y la oro Salen 1 de cada 8 Y dos cartas de edición exclusiva En cada caja Así que, sin más Vamos a abrirlo Y que sea lo que Dios quiera A ver si realmente A mí también me van a trolear Los de tops A ver si es así O si, bueno Ha sido un fallo en concreto Pues que le ha tocado aquí Al analista de Chromos Por desgracia Para él Bueno Así abriéndolo de manera artesanal De aquella manera Y ahí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Efectivamente Son 6 sobres Que vamos a abrir Venga Vamos allá Y empezamos Con mi edición limitada bronce Edición limitada bronce Thomas Müller Del Bayern de Munich Ahí la tenéis Edición limitada bronce Vamos a ponerla por aquí aparte Y luego después Tenemos aquí este código De regalo para vosotros Ahí Ahí está De regalo para todos vosotros Venga Y después tenemos a Batik Del Basilea Cranevitas Del Sevilla Tolgai Arzlan Del Besiktas Iba a decir Fenerbahce Madre mía Y ojo Que hay aquí Ojo Que tenemos aquí Cartas exclusivas Fans favorit Davi Proper Del PSV Ahora si enfoco bien Y carta exclusiva Fans favorit También Luis Suárez En el Barça Ojo Con estas cartas Edición exclusiva Que son las que promete el blister Dos cartas de edición exclusiva Y una carta de edición limitada Tenemos aquí Las dos exclusivas Y la edición limitada Que debería de ser esta Limited edition bronce De Thomas Müller Así que en teoría El blister Si que cumple lo que promete Si que cumple lo que promete Bueno vamos a ponerlas aquí Aparte Y vamos a seguir abriendo A ver si Igual sale algo más Quien sabe Quien sabe Quien sabe Que nunca se sabe Con estos ensobrados De tops Vamos allá Otro código Para mis amigos suscriptores Ahí está Bormer Del Brujas André Horta Del Benfica Jan Bertongen Del Tottenham Mascherano Del Barcelona Luis Suárez La carta especial Ahí está Goal King Lo veis ahí Súper bonita Y 100 club Kevin De Bruyne Con el Manchester City Esta carta Súper chula Seguimos La apertura De este blister Otro código más Saúl Níguez Atlético Madrid Brian Ruiz El Costa Rica El segundo esportista De Lisboa Portil Portugal Omerto Prac En el Bayern Leverkusen Junior Moraes En el Dinamo de Kiev Deymar Fútbol Club Barcelona Y Carta campeón De Europa 2015-2016 De James Rodríguez Este brillo Súper especial Nuestro Está así En un fondo Negro y azul Es espectacular Es completamente Preciosa Seguimos Parece que Las ediciones limitadas Ya acabaron ahí En ese primer sobre Luego aquí El resto del sobrado Pues es mucho más estándar Otro código Y Ahí está Otro código Y tenemos A Conopleca de Sevilla Que ya no está Como bien sabéis Que se ha ido de Alemania Toto Salvio En el Benfica David de Cala En el Basilea Dani Alves En la Juve Tomás Tomás Partey En Atlético Madrid Y Goal Bueno no Pensé que era Goal King Pero no Es Defensive Duo O Wes Morgan Y Robert Hutz Los centrales Del Leicester City Ahí los tenemos Y nos quedan Dos sobrecitos Para terminar Este lista Código por aquí Sergio Rico En el Sevilla José Callejón En el Nápoles Michael Lang Basilea Douglas Costa En el Valle de Múnich Nicolás Otamendi En la Manchester City Y Defensive Duo Otra carta Defensive Duo Del Sevilla Adil Ramí Y Daniel Carrizo Terminamos Último sobre Del Leicester Otro código A cada sobre Tres o código Ahí está Y tenemos A Gabi Capitán del Atleti Alexis Sánchez En el Arsenal Gon Alons En el Olympique de Lyon Cacheridi En el Dinamo de Kiev Aurier Sergio Aurier En el Paris Saint Germain Y por último En la carta escudo Del Borussia De Dortmund Pues esto ha sido todo chicos Esta ha sido la apertura De este blister Que podéis comprar En cualquier grande superficie Sobre todo Alcampo Y Carrefour Yo lo he comprado Alcampo En mi caso Y efectivamente Bueno Entonces lo que le pasó A la lista Esta fue una partida Seguro que mal envasada O mal hecha Porque a mi me si Que me ha salido Lo prometido Me ha salido Un Limited Edition Pero en bronce Que es la más probable Que salían 5 de cada 8 blisters Y las dos ediciones exclusivas De Proper Fans Favorites Y Luis Suárez Fans Favorites Estas son las cartas especiales Que me han salido aquí Bueno me han salido Unas más Pero ya son Coleccionables Estándar Por así decirlo Y estas son las especiales Del blister Así que sin más Si os ha gustado Un buen like Que os agradezco muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Comentadlo Que os ha parecido Y si queréis ver Más Champions League Match Attacks En el canal Lo dicho Like y suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva a la